Así como el mar devuelve todo aquello que no le pertenece Hoy quiero devolver recuerdos fatuos a las costas y arenas de mi frente Así como poco a poco el arcoíbe y el río que hoy va desvaneciendo Aquellas quimeras vanas del pasado en mi alma de hoy no las defiendo Y es que hoy quiero romper como la espuma blanca de la que arremete contra la orilla de la piedra Que de tan lento en su desgaste nunca acaba pero a la postre mueren las estrellas La mar devuelve lo que no le pertenece lo que a la postre mueren la marea Y como sé que su amor me pertenece yo esperarle hasta que regrese y que solo para mi sea La mar devuelve lo que no le pertenece lo que a la postre mueren la marea Resumiendo he pasado la vida entera y yo buscándote a ti Y aquí solito en la arena pensando si tu amor será para mi algún día La mar devuelve lo que no le pertenece lo que a la postre mueren la marea Mirando hacia el horizonte en ti me puse a pensar me dije la quiero amar si es que el mar me la regresa La mar devuelve lo que no le pertenece lo que a la postre mueren la marea Así como poco a poco el arco iris se va desvaneciendo así mi amor se va escurriendo y disminuyendo se va muriendo Y yo muriendo con ella La mar devuelve lo que no le pertenece Tu volviste y me fallaste y ahora esperas que yo te crea y te quiera La mar devuelve lo que no le pertenece incorrecto Y no tengo porque aguantar esa fastidio se espera La mar devuelve lo que no le pertenece Pero que otra oportunidad tu quieres La mar devuelve lo que no le pertenece Lo que a la poltree, lo que a la poltree muere en la marea Fuera en la marea A mi tu me dejaste y ahora tu recuerdo Fuera en la marea Si tu nunca me quisiste corazón Fuera en la marea Si, si mi amor por ella Fuera en la marea Estoy convencido que ya, que ya me voy Fuera en la marea Si a mi corazón se aleja Fuera en la marea Mi amor por ella Fuera en la marea